Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy Y hoy les traigo uno de sus videos favoritos Que son los Joderro Así que vamos a empezar Pero antes te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal Que des muchos, muchos, muchos likes a este video Y comentes muchas cosas lindas Por ahí los espero Yo siempre respondo así que Dejen para abajo y comenten algo lindo porque siempre les respero ¿A quién no les gustan los jeans? ¿A quién no les gustan los jeans? Pues yo me pedí dos jeans esta vez Y es que me gustan muchísimo los jeans de Fashion Nova ¿Por qué? Porque acomodan muy bien mi cuerpo Y mis nalguitas caídas Porque ustedes saben, yo soy mamá Y pues ya tengo una pila de años Y necesito cosas que acomoden mi cuerpo La verdad es que sí Y esto está espectacular Miren el color de este jean Qué cosa más bella Y es entubado Me encantan los jeans entubados Y pues yo pedí Siempre me preguntan la talla, chicas Yo pedí el talla 5 Esto es para que ustedes tengan una referencia Más o menos Y esta blusita, chicas Que es como usarlo con este jean Que son a la cintura Son jeans altos Me encantan los jeans altos Y pues este polovito Blusita En tono gris Pues ahorita Recuerden que estos colores Van a estar muy de moda Son colores así como Tristes Pero que se ponen muy de moda En el otoño Y lo pueden combinar con colores alegres Así que esto es un básico Importantísimo en cualquier armario Me encantó Miren qué cosa más linda También me ordené esta blusa, chicas Que está muy linda Y es un básico Tiene una blusa negra Así como media elegante De tirantes Y miren qué bonita La parte de adelante como que cae Esto me parece muy lindo Y como que es body Me encantan los body Y está súper sexy Y chulo Me encanta Me encanta la ropa negra Bueno, chicas También me pedí este otro jean Este tiene otro tipo de material Es un poco más grueso Me encantan Porque se ven como un poquito Más elegante Y arma mucho más Los outfits Los jeans con tela gruesa Escuchen lo que les estoy diciendo Esto es muy, muy bueno Y bueno Este no es hasta las tobillos Esto es un poquito más arriba Yo diría la canilla Y bueno Me encanta porque tiene roticos Y miren qué color Tan lindo de jean Y la calidad está excelente De igual manera Lo pedí un poquito más arriba Va un poquito Como casi a la cintura A la altura del ombliguito Más o menos Y me gusta bastante, chicas Igual manera lo pedí En talla 5 También, chicas Me pedí este Este kimono Esto Este kimono Miren qué cosa más elegante Y linda Tiene como unos botones Miren qué cosa más preciosa Está increíble La tenés muy suave Muy delicada Para ahora Para las noches frescas Está muy elegante Muy lindo Y honestamente, chicas Este tipo de kimono O este tipo de sobretodos Realza muchísimo cualquier look Cuando no estemos muy creativos Y no tenemos ganas De estar planificando Un super outfit Tener uno de estos Es perfecto Porque así Te pones algo O sea, te vistas Completamente de negro Y agregas algo de estos Y listo En serio En serio Les va a encantar Tener uno de estos Y chicas También me pedí Esta camisita Miren qué cosa más linda Es como cortita Y amarradita delante O sea, aquí está suelta Pero amarradante Y tiene un color Muy lindo Miren qué azul Tan bonito Por usarlo con los jeans Me parece muy, muy Pero muy bonita Y en caso de que no me la quiera Amarradante No importa Me la pongo por arriba De alguna blusita Y les resalta muchísimo Muchísimo el look Y la tela es un poquito Calurosa Para... No me la puedo poner Que me voy a asar Voy a sudar Horrible Pero bueno Está muy, pero muy bonita A mí me encanta Mira los bolsillitos Los botones Está súper, súper bonita Y ahora sí, mis amores Esto fue todo Espero que te haya encantado Este video No olvides ponerle Muchos likes Pónganle muchos likes A este video Comenten Y déjenme saber Cuál fue su prenda favorita Y si les gusta Esta tienda Fashion Nova Muchos de ustedes Me han escrito Que les encanta Esta tienda Y que compran Hace muchísimo tiempo En esta tienda Porque realmente vale la pena Y bueno, ahora sí, mis amores Me despido de ustedes Con un beso Súper grande Y que tengas un hermoso día Bye